Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Sevilla 0, Barcelona 2 Victoria muy importante que nos mantiene en la lucha por esta liga El Barça, como habéis visto, ha ganado de forma merecida Hemos ganado merecidamente hoy Y para mí la clave fue el cambio de sistema El jugar con tres centrales, que te da más garantías a la hora de defender Y también con dos laterales ofensivos, lo que han sido hoy Dest y Jordi Alba Otra clave para mí fue también poner a Ousmane Dembélé en la punta Con espacios El 9 es Ousmane Dembélé Yo creo que no hay que buscar esta temporada El 9 tiene que ser Ousmane Dembélé de aquí a verano Hasta que fichemos un 9 de garantías Dembélé con espacios es brutal Es otro Mbappé Yo sinceramente lo veo así Para mí ha sido el mejor del partido Junto con Leo Messi Y ha sido clave en la victoria de hoy También quiero mencionar el gran partido que hizo Para mí Mingueza Oscar Mingueza ha cuajado un gran partido Junto con Piqué Y también ojo con Elias Moriba Ojo con ese chaval que al parecer Ha comido la tostada A Ricky Puch Hemos tenido la mala suerte De la lesión de Pedri Ojalá que no sea nada Y pueda jugar El partido de vuelta de la copa Pero si no juega Está ahí Elias Moriba Y ojo con ese chaval Que tiene mucho físico Y a mí me recuerda Al Pogba Cuando estaba joven Total Esto es el sistema que tenemos que apostar por él En el partido de vuelta de la copa Enhorabuena a todos los culés Por esta victoria Y ahora toca remontar En el partido de copa Con el Sevilla En el Camp Nou Este miércoles Esto ha sido todo por hoy Amigos culés No se olviden de suscribirse a mi canal Que no os cuesta nada Pulsar un like como siempre Y dejarme comentarios Para cambiar opiniones Muchas gracias Y nos vemos muy pronto En mi próximo vídeo